Conocí el paraíso entre sus piernas Allí aprendí otra forma de vivir Ahora llama cuando quiere Y siempre cuando quiere estoy aquí Me he dado cuenta que es interesada Es algo que ya no puede fingir Y lamentablemente yo pienso que muy tarde descubrí Que estoy enamorado de una mala De una mujer con un mielo en el alma Que solo le interesa la parranda Que no ama, que no me ama Estoy enamorado de una mala De una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer con este amor Me cuenta que ella ya no se enamora Que lo hizo y que mucho ella sufrió Y ese sufrimiento yo siento que lo estoy pagando yo Y es que estoy enamorado de una mala De una mujer con un mielo en el alma Que solo le interesa la parranda Que no ama, que no me ama Estoy enamorado de una mala De una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer con este amor Estoy enamorado de una mala De una mujer con un mielo en el alma Que solo le interesa la parranda Que no ama, que no me ama Estoy enamorado de una mala De una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer con este amor Ahora ya no sé qué hacer con este amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!